¿Qué ha sido para usted pensamiento sistémico? La verdad, pues como te decía, uno, en este momento uno no sabe esa parada, esa es la verdad, porque siempre está como encontrando nuevas cosas, nuevos, no sé, se esfuerza más también la mente, pero no solamente es en esa materia, eso le ayuda a abrir las conexiones en otra materia, y aprendo en termodinámica me ha servido mucho, porque no es solamente conectar esta ecuación con esto, sino qué más me puede dar esta ecuación para resultados, del caso esperado. Y aparte de eso es que el profesor también nos insta a pensar sistémicamente, porque él dice, no, es que no solamente se trata de lo que está aquí plasmado, sino piensen en qué más puede haber detrás de este contexto. Entonces la verdad, a mí sí me llama mucho la atención, y hablando del juego me ha parecido muy, muy bueno, la verdad yo sí, pues pudiese mantener allá todo el día, me sentía allá todo el día, pero pues dado que, dado el horario, pues no, no lo puede abarcar mucho tiempo. Pero tú sientes que el juego te ha brindado capacidad de desarrollo. Claro que sí, y aparte eso no solamente lo veo yo, sino que también lo veo el profesor. El profesor también dice como que bueno, he mejorado tal cosa, me parece bien. Entonces lo insta también a uno que, y el competir contra él es demasiado, es muy fuerte, porque uno, aparte de estar con la presión de él, está con la presión misma, de que uno tiene que hacerlo lo mejor posible, o aún mejor de lo que lo podía haber hecho antes. Y eso lo ayuda a uno también a mejorar la inspección de detrás. Por ejemplo, ya me he enfrentado con el profesor y a pesar de que me ha paleado, pero he mejorado cada vez más. Y yo sé que la próxima vez que se ve contra él tengo que mejorar más todavía. Porque uno se da cuenta de, digamos, errores que uno puede tener, como veíamos aquí, en esto de la derecha o la izquierda, de lo cual puede uno estar, o en el pasado, o en lo que puede hacer en el futuro. Uno ahí ya empieza a relacionar qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, en el pasado, qué fue lo que hice mal, qué puedo hacer para mejorarlo, en caso del juego, hablando, por ejemplo. O sea, me parece que ha sido mucho, de mucha ayuda porque, por ejemplo, en una partida se me olvidó construir algo. Yo sé que la próxima vez que va a ir, lo primero que hay que hacer es eso, y tenerlo bien situado. Es una parte que él no llegue tan rápido para tener tiempo de defenderme. Porque, pues, obviamente, aparte de la experiencia, él ya sabe hacer las cosas mucho más rápido que uno. Pero eso sí, la verdad, me parece muy bueno. ¿Qué le recomendarías a un estudiante que comience a ver pensamiento sistémico? Que se libere de los paradigmas, de todos esos arquetipos que pueda tener. Porque me imagino que, pues, más o menos tengo algo de qué es un arquetipo. Obviamente lo veremos después. Pero sí, que empiece a liberarse de eso. Aquí en esta clase es un nuevo mundo, es un nuevo contexto, es un nuevo universo, por así decirlo. Entonces, que venga preparado para eso, para afrontarse a las cosas nuevas. Así como veíamos, en la hoja no solamente es el espacio, el contorno y la línea, no. Hay mucho más a otros lados. Entonces, que aprendan a mirar todo, no solamente como el plano, sino también como el espacio.